amigas y amigos cómo están pues miren estoy cocinando un caldito de tilapia pero algo bien súper sencillo miren en esta ollita puse bien poquitito aceite apenas y se ve miren apenas y se me arra poquito el asiento únicamente es para que no se pegue el tomate que le voy a poner ahorita miren es de lo más sencillo como yo lo preparo aquí tengo ya la tilapia que yo necesito esta es la que yo voy a usar miren trae como 12 piezas se ve que son 12 piezas o son más no recuerdo pero si trae bastantitas piezas entonces ahí tengo la tilapia y miren para esto voy a necesitar poquita espinaca tengo chiles de los que me gusta tostar que ya tengo guardados en frasquito voy a usar tomate ustedes lo pican como quiera a mí me gusta picarlo así un poquito grandecito porque si y la cebolla también porque si no les gusta pueden orillar la pieza así entera es para que me dé el sabor entonces dijimos que vamos a usar la espinaca los chiles dorados y ya tenemos el tomate cortado tenemos cebolla o nos falta el cilantro ahorita saco el cilantro porque también me va a hacer falta y vamos a necesitar las verduras que usted quiera esas es de lo que ustedes le quieran poner entonces yo aquí tengo le voy a poner papa calabacita zanahorias es lo que tengo ahorita nada más y de sazón únicamente sal y ajo es todo lo que le vamos a poner voy por el cilantro porque me falta aquí tengo ya el cilantro y yo le pongo así la ramita grande yo no la corto en cuadritos para que si no les gusta las ramitas de cilantro pues ya nada más se la saquen el chiste es que les deje el sabor de del cilantro entonces ahorita lo primero que voy a hacer es poner el tomate la cebolla y el cilantro para que dejen el sabor y ya cuando estén cociditos le voy a poner unas dos tazas de jugo para que hiera un poquito y luego vamos a ir agregando lo demás miren agregamos el tomate la cebolla y el cilantro y vamos a a dejarlo hay que agarre el sabor vamos a tapar la hojita y ahorita que con el vapor suelta el juguito vamos a ponerle una unas dos tazas de agua ahora vamos a tapar y yo aquí tengo zanahoria chiquita si no le quieren poner zanahoria de la grande le pueden poner de esta chiquita me acordé que tenía también unos elotes de los que había asado allá afuera en el asador así es que le voy a poner un elote ya está cocido ya nada más se lo voy a agregar cuando sea el tiempo miren ya agregamos las dos tazas de agua y aquí es el tiempo en que ustedes le pongan la sal y el ajo y le pueden los chiles se los vamos a poner al último ahorita vamos a agregar la sal y el ajo para que agarre sabor y enseguida las verduras que son más duritas voy a empezar con las zanahorias miren ya las zanahorias se están poniendo un poquito suaves y agarro bien el saborcito de lo que le pusimos el el ajo y la sal y el cilantro el tomate y la cebolla ahora vamos a agregar las las verduras que tenemos acá y no vamos a dejar que y luego le vamos a poner más más agua para que se nos haga el caldito pero primero vamos a agregar las verduras que ya tenemos aquí listas porque estas recuerden que son muy suavecitas estas con poquito de tiempo ya están suaves para que no se deshagan vamos a agregar el elote también mira que ya le pusimos ahí y vamos a poner más juguito para que empiece a agarrar los sabores nos faltaba la pata también con todo y cascarita porque ahí va la vitamina en la cascarita aquí tenemos ya nuestra ollita y por último mire vamos a agregar los chiles para que agarren sabor los chiles doraditos y ya al final ya como el la tilapia es algo muy suavecito vamos a dejarla cuando mucho algunos dos minutos nada más ya al final y le vamos a agregar también las espinacas ya al último entonces vamos a dejar que hierva para que agarre el sabor de las verduras que le acabamos de poner miren la tilapia yo la tengo congelada pero está en un ratito se descongela miren la acabo de poner aquí un poquito agua tibia no más de cuatro minutos y ya se pone bien suavecita bien ya se empieza y ahorita nada más saco los filetitos y ya cuando estén las verduras listas se los agrego a la olla por unos cuando mucho dos minutos pero está rápido está como es muy suave está listo miren ya las verduras están no están suavecitas están un poquito duritas pero ahorita es el tiempo de para que no nos queden recocidas que no queden tanto que se deshagan apenas están en buen punto ahorita y mire vamos a agregar los los filetitos de la tilapia y estos no necesitan mucho tiempo y les digo cuando mucho dos minutos pero si se pueden además se le ponen ahorita se deja un minuto se tapa la olla y listo y también al mismo tiempo mire vamos a agregar las espinacas porque también son muy suavecitas nada más se ponen miren este caldito si ustedes tienen una enferma en casa hagan de este caldito tiene mucha vitamina y les ayuda mucho a recuperarse pronto y ahorita de este ya casi está este ya no me lo voy a tapar lo de un minuto o dos minutos cuando mucho y apago y pues miren amigas y amigos ahí quedó ese delicioso caldo de tilapia que con gusto se los comparto y pues muy a mi manera y pues como siempre bienvenidos a de todo un poco en el roble y pues ya saben si les gustan estos vídeos suscríbanse a este su canal dejen su dedito ahí arriba y gracias por todo su apoyo y pues no nos vamos sin antes probar porque miren esto está delicioso le vamos a poner poquito el limón que agarra el sabor del limón este caldito con estas verduras tiene tanta vitamina que como les digo si tienen algún enfermito en casa hagan de este caldo y qué rico le va a caer vamos a probar está caliente este chile es muy picoso y como se lo puse al caldo si está picocito pero qué rico está bien sencillo pero bien delicioso bueno amigos pues ya saben si gustan un platito vengan por un platito de de caldo que sabe bien delicioso bueno 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 bueno